Cho y el Chi En Cabana los diminutivos El Cho de Cho lo usamos Quien sabe por que motivos Y el Chi de China decimos Hola Cho, como te ha ido? Es un saludo al amigo Tu siempre seras bienvenido Cabana estará contigo Chi, donde se ha ido tu Cho? Puede referirse al marido Al hermano que es muy macho Al novio o enamorado Ese Cho es inteligente Es alguien que se destaca Tiene notas sobresalientes Ningún dato se le escapa Cho, como has amanecido? Saludo al convaleciente Del hermano agradecido Como estás, como te sientes? Cho, que ha sido de tu vida Ya no se te ve muy seguido Te invito una comida A las ocho en Pusaguida Cho, vamos a cosechar trigo Es una cordial invitación Al compañero o al amigo Para que tenga participación Ese Cho es un chinero Ese Cho es un chinero Se dice del enamorador Tal vez también tiene dinero Y es un buen galanteador Ese Cho es un tacaño Se dice del amarrete De su chin todo el año No le compra ni un arete Ese Cho es un machazo Se dice del hombre valiente Que lanzando un puñetazo Deja al rival desfalleciente ¿Qué has comido Cho Tralaxo? Un gran mate de carabamba Con su delicioso carabcho Y un vaso de vino bamba Ese Cho se anda pichunteando Es decir que es muy débil Cada rato se va cayendo Es mucho más lerdo que hábil Cho, no chaprees el collo No tires, sé más ordenado Recoge y pon en el pollo Luego lo subes al terrado Cho, tu hijo está caixento Un chico que por todo llora Pon el shiraca a fuego lento Y bañalo en una hora Hasta cuando uno fallece Ese Cho era buena gente Murumura alguien que parece Decir lo que su alma siente Se antepone el nombre Cho Algunos ejemplos daremos Cho José, Cho Manuel, Cho Lucho Y todos comprenderemos Si estamos en Bellavista Y alguien llama a Cho Manuel Seguro es un cabanista Decimos sin verlo a él Cho va antes que el apodo Cho Chombelo, Cho Yuruco Dependiendo de algún modo No es cierto Cho Mañuco Un libro podemos escribir Con lo de la chilo del Cho En cada hoja sonreír Y gozar con todo derecho El Cho costumbre del pueblo Para siempre perdurará Mientras pisemos el suelo Junto a nosotros Vivirá Gracias